Regresamos con los mitos, yo no sé, yo hablo desde mi ignorancia antes de que me empiecen a atacar, de ¿Tú qué pinches hables? Tú déjate a hacer reír, pinches. Entiendo su punto, entiendo el enojo. Pero a lo que voy es, alguien se robó ese dinero, no sabemos quién, no vamos a culpar, porque no tenemos conocimiento. Pero es una persona mamada, es como cuando Javi Duby, el pinche gordo este de mierda de Javier Duarte, que se vaya al carajo siempre, le inyectó casi casi Sprite a los niños con cáncer, ¿no? Ojalá hubiera sido Sprite, era agua. Sprite estaría más chido, él hubiera pegado más, ¿no? En general. Pero a un niño con cáncer, entonces, igual, ¿quién es el psicópata que dice, oye, esto, hay vidas en riesgo? O sea, ¿en qué momento? Pero hay una vida que se pueda hacer millonaria ahorita, ¿qué tal que me chingo el varo y Monopoly real? ¿Quién dijo Yat Yat? ¿Quién dijo mi coche, güey? Es lo que anhela dame, güey. Y eso me llevó... Tener Ferrari, yo soy guapo, Bentley's, Bentley's, eso nos llevó a... Y millones y millones en el banco. Ahora, seguimos dándole dinero todos, todos, porque todos, si no ustedes, algo que haces, tú que nos estás viendo, ¿de qué era dinero? ¿Follower? Pide una cámara como el Pepe Peralta. Esta es tu cámara. Esta es mi cámara. ¿Dónde está mi cámara? Aquí, ¡chingas a tu madre! Dice Alfredo Adame. Pero espérate, ese dinero se sigue repartiendo en campañas políticas y en políticos que hacen ese tipo de obras porque se chingan el dinero. Y a esos no los cancelamos, no les hacemos pedo, ¿no? O sea, este cabrón, si fuera tan millonario, no estaría pidiéndole chichi al gobierno. Porque eso es lo que hacen al final. Ojalá hubiera alguien que de verdad se preocupe por la obra pública, por hacer cosas bien, pero siempre terminan... Yo no voy a juzgar, ojo, a los que fueron actores o deportistas porque tal vez haya uno que lo haga bien. O sea, hay muchos que se lanzan... O ya estás pensando en algo, Mau Nieto. Más de 100 latinos dijeron que quieren a Mau Nieto como delegado. Ahora, tu seguridad... A mí también me chocan los baches. Que se hace... Tu seguridad no es cuestión de risa. Mau Nieto... Que tus mítines empiecen en tu stand-up, ¿no? Termina el show y bueno, ese es mi show. Pero quisiera hablarles de un tema que nos acoge a todos y salen en ese momento a repartir volantes de mano. Yo contigo, güey. Me cago como están llenando la ciudad. Solo en la Ciudad de México en este momento, ¿verdad? Estas elecciones. Se supone que no se puede... Por todos lados hay propaganda. Y la ponen por todos lados. Es legal quitarla, ¿sabías? Es completamente legal quitarla. Decir, a la mierda a Amparito Ruiz para diputada federal, yo nomás jodía a mi mamá diciendo como, checa a los que están a favor del pedo canábico, mamá. Esas son las que tienes que votar. Checa a cómo se llama el baboso que se hizo. Checa a cómo se llama el baboso que se hizo un porro en el Senado. Eso es lo que se hizo. Hay uno que hizo, forjó un porro. Ese, 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 ese. En el Senado. En el canal del Senado, en el canal del Senado, al que quieres ver el video, ¿o lo has visto? No lo he visto. Pero por lo menos, yo creo, insisto, hablo desde mi ignorancia, Ricardo, que ese güey no va a robar tanto. No, se ha ocupado armándose por eso en el Senado, cabrón. Los marihuana les da huevo a robar en general. Sí. Les da huevo a cobrar, güey. Es como, ¿cómo así? A ver, gato, hay que salir. Robar implica salir de mi casa, no. ¿Y tengo que facturar? Es un chorro de tiempo. Mejor no. Claro, creo que eso es como de forma marihuana. Su Ziploc. Se parece a Álvaro Godoy yendo hacia abajo. Saludo, máximo respeto, Álvarito. O un personaje de una ópera, ¿no? Como el que le duele mucho de él. Que tiene un momento como con una luz cenital. Véalo, véalo, imagínate. Vengo a mí este plan. Y la gente le aplaude. No mames. Y no saben que es una pausa y luego continúa. De fiar y chilo con dejarme de lo se llama Irepán. ¿Qué podíamos esperar también? Si alguien va a forrar por dejar un porro. Irepán Maya Martínez es como de en la secretiva en la pinche universidad. ¿Alguien sabe de alguien que venda mote? Pregúntale al Maya. ¿Quién es el Maya? Irepán, güey. Si alguien va a forjar un porro en el Senado tenía que ser Irepán Maya. Saludos, un chavrota Irepán Maya. Saludos. No sé tus propuestas, no te conozco. Por Rockstar, por Punk. O sea, es que ese es un movimiento Rockstar, porque no tenía precedente. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Hay un güey que se llama Irepán Maya en el canal del Senado porque eso se transmitió en vivo en televisión que pasó a hablar, abrió una ciploc y mientras hablaban los beneficios de la marihuana se hizo un porro. ¿Eso es teso o no a favor? Dices, es un Rockstar el señor. Pues un punk. Salió de ahí y se lo encendió y dijo, ajá, ya sé, ya sé. Y todos, Irepán, ya sé que tengo unos huevotes. Vamos a mi cubículo. Vamos a escuchar a Cypress Hill en mi cubículo. Vamos a escuchar.